...incógnitas para un PSOE que se encamina en el tronco móvil a la gran cita del 26 de junio. Están considerando a Pedro Sánchez como amortizado dentro de su propio partido. Ese es el motivo por el cual muchos se ponen de lado. Eduardo, ¿qué te parece? Bueno, me parece para empezar que viendo el banquillo en términos deportivos, no judiciales, del Partido Socialista, es tercera división regional. Eduardo Marina, la comandante, Irene Lozano, Carma Chacón, Pedro Sánchez, César Luena... César y nada, que dice Santiago González. La vieja guardia del Partido Socialista, con todos sus defectos, al lado de estos son los siete sabios de Grecia. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué banquillo! Y encima andan apuñaladas entre ellos. Vamos a ver, fichan a Irene Lozano, que 12 horas antes estaba en el hemiciclo llamándoles ladrones. Desde su escaño de UPyD, llamando directamente ladrones a toda la bancada del Partido Socialista. Y así estuvo durante toda la legislatura, llamándoles ladrones. Bueno, pues para sabotear a Eduardo Madina, vaya prenda también, resulta que la genialidad de Pedro Sánchez es traerse a la desertora de UPyD y relegar a un puesto que sabían que no podía salir por la lista de Madrid, a Eduardo Madina. Fichan con mucha pompa, mucha cohetería, a una ex comandante del ejército que abandona esa religión de hombres de honor, que es la milicia, y de mujeres también de honor, porque dice que la han acosado. Entonces de eso hace carnaza el Partido Socialista y se traen a la comandante Zaida, se llama, ¿no? Sí. A la comandante Zaida, bueno, pues como se hubieran fichado, pues a Miriam Astray recién llegado de la guerra de África. Es una cosa verdaderamente, vaya fichaje. También les ha salido como les ha salido. Y ahora están, como vosotros habéis representado muy bien en esa serie de mi infancia, que fíjate si lo ha perdido frescura es que nos pica piedra. Este chico, Pedro Sánchez, que venía por esta casa, venía a tu programa, a aquel programa magnífico que presentabas tú, que era Dando Caña, ya nos demostró en las tertulias de Dando Caña que en su cavidad cerebral hay un vacío enorme. No es más que facha, fachada quiero decir, buena presencia, pero nada más y lo ha demostrado. Y ahora pretende seguir, ha bajado al PSOE a tercera regional, lo ha dejado como cuarta fuerza política en Madrid, su circunscripción, y pretende seguir encabezando ese partido.